Y empieza una de mis secciones favoritas de TN Central, las cosas y las palabras. Hoy, barbarismos, señores. Hoy, barbarismos. Y vamos a empezar con unas palabras que vamos a ver, porque antes de definir qué son los barbarismos, vamos a mirar qué opción vamos a elegir entre estos juegos de palabras. A ver si las vemos. A ver, a ver. Ahí están. Bueno, tergiversar, trajiversar. Tergiversar. Muy bien. Tergiversar es la correcta. ¿Qué es lo que pasa? Como verás, nos confundimos, ponemos una letra de más, agregamos una letra, la cambiamos de posición y aparecen palabras que no tienen que aparecer. Ya están tachadas, pero un ejemplo muy importante es el de trasplante y trasplante. No se dice trasplante, se dice trasplante. En general, por asimilación, uno cree que las palabras que empiezan con trans, todas llevan N, trasplante no. Y después esta que trajo mucha discusión. ¿Líbido o libido? En realidad es libido, pero te puedo admitir una cosa. Hoy a la tarde estábamos. La cantidad de veces que algún editor me debe haber tenido que sacar la tilde de libido. El deseo sexual es la libido. Libido es otra cosa. Va con B corta, va con tilde y es un adjetivo que quiere decir muy pálido. De esto es de lo que vamos a hablar hoy. Los barbarismos. Los barbarismos son incorrecciones lingüísticas. Son errores. El problema es que es un tipo de error. El origen de la palabra barbarismo tiene que ver con los griegos. Es una palabra medio peyorativa, pero alude, en términos lingüísticos, alude a esto de unos sonidos que los griegos no entendían, que eran los sonidos que emitían los pueblos extranjeros, los bárbaros. De allí deriva la palabra barbarismo para explicar qué hacemos con la lengua cuando nos equivocamos. ¿Qué hacemos? A veces lo que hacemos es suprimir un sonido, como en el caso de la palabra caries, que siempre va con S. No se dice caries, se dice caries. Ni aunque tenga el plural. Una caries. Tenés una caries. Ahí lo que pasa es que la gente, por hipercorrección, dice no, singular. Es carie y le saca la S. Está mal. A veces agregamos un sonido. Muchas veces vos escuchás, ¿cómo se dice? Dice manipular o manipulear. Lo asimilan con los verbos como pelear, y no es un verbo como pelear. Manipular va sin esa E que le agregamos en el medio. Y la última era una que se oye mucho, que es comisaría o comisería. No es comisería, la palabra correcta es comisaría. ¿Qué hacemos los hablantes? Vamos corriendo determinados fonemas, los vamos suprimiendo, poniendo adelante, agregándolos. Esto es lo que hacemos mal. En esto consisten los barbarismos. Pero yo elegí tres palabras que me parece, que son palabras que estamos oyendo demasiado, y hay demasiadas dudas sobre estas tres pares. Es devastar y desbastar. ¿Cómo se dice? Devastador. Devastar. Devastador. Es un paisaje devastador. La desolación, la idea de destrucción, es la columna de la derecha o la izquierda, tengo un gran problema, es la que va sin S. Devastar se escribe sin S. La fórmula desbastar es el barbarismo, está mal, y tenemos que pensar que a veces se confunde con otro verbo, que va con B larga, que es desbastar, que es sacar las asperezas de una manera, sacar el basto. Pero esa palabra es muchísimo más rara y en realidad, en la desolación o la tragedia siempre se explica con devastar y su familia de palabras. La otra es digresión, que viene de esta idea de separarse del hilo de un discurso, de irse por las ramas. Uno dice una digresión, no es una disgresión. Muchas veces creemos que es disgresión porque nos confundimos con el prefijo dis de la negación. No ese es el caso, la palabra es digresión. Y después hay un verbo que muchas veces escuchamos mal pronunciado. ¿Es prever o prever? La forma correcta es prever. Prever. Sin la doble E. Ahí vamos tachando todas las incorrectas. Quedaron las correctas. Prever con doble E es un cruce con el verbo proveer. Y hay que tener mucho cuidado cuando conjugamos este verbo, porque el verbo prever se conjuga pre más ver. Así que es yo preveo, tú preves con tilde, él prevé con tilde. Previó. No, el gobierno previó medidas para cambiar la situación. Mucho cuidado con este verbo porque el que lleva la doble E es el verbo proveer. ¿Qué pasa con los barbarismos en general? Están siempre en la lengua y los vamos a decir siempre. Este tipo de, digamos, nosotros hacemos esta revisión para que ustedes tengan en cuenta lo que siempre decimos acá. Una cosa es el habla, que se mueve todo el tiempo, que en realidad está viva, que uno escucha una cantidad. Ustedes ven cuando los chicos aprenden y dicen en vez de yo sé, yo sabo. O dicen en vez de anduve, andé. En realidad la lengua se va estabilizando y uno va haciendo pruebas y asimilándose a lo que conoce. Entonces, esto aparece mucho en el habla. Lo que tenemos que verificar al momento de escribir, de hacer un trabajo, de hacer una exposición oral, si dudo entre devastar y desbastar, entre digresión y disgresión, entre manipular o manipulear, o plebiscito o plebiscito, verifiquen. Miren en el diccionario para que cuando lo tengan que hacer en un lenguaje formal salga bien. Ojo con digresión, que es tramposa. Ojo con digresión. La digresión. Bueno, también pasa mucho con los neologismos. Hay solo un montón de temas los que quiero hablar con vos. Esas palabras de otro idioma. Hoy nos ocupamos, exacto, porque algunos barbarismos son estos, los fonéticos, el corrimiento de un fonema. Otros son otro tipo de barbarismos, que es cuando vos empleas mal una palabra en un contexto o cuando traes una palabra de una lengua extranjera. Los barbarismos de todos los días. Las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas, así cerramos esta columna, mirá. Estas chicas superpoderosas. Increíble. Gracias, Jaro. Gracias a vos.